hola buenas yo soy h pedro y vamos a hablar un poquito antes de empezar este vídeo con lo que tiene que ver el próximo pase de batalla un poquito no es no es exactamente que va a ser esto o algo así pero lo que ya jugamos battle royal ya hemos ya sabemos lo que es esta escultura del muay y pues en salvar el mundo está saliendo más escultura cada día más como ésta por ejemplo en esta imagen y también tenemos más imágenes más imágenes se la voy a dejar por aquí en lo que voy dejando saber un poquito de los muayes como ya sabemos los muayes es una escultura que se encuentra en una isla en chile rapanui región de valparaíso y es un mayor digamos que es un mayor de los de los intereses turísticos por lo que va mucho turista a tomarse fotos aquí oa visitar esto quieren conocer esto y tienen pues esa curiosidad de qué es esto y saber un poco más de su historia así que pueden ver pues alguna historia o algún documental en algún vídeo bueno vamos a empezar con lo que es el farmeo de hoy que es muy interesante para hacer trampas y eso bueno primero nos ponemos el trotamundo que queramos no tiene que ser este que llevo yo específicamente te puedes poner velocidad de movimiento para que pueda ir más rápido también te puede poner velocidad de movimiento en algún arma de cuerpo a cuerpo también o algún ninja que tenga la habilidad de correr más rápido como ya sabemos tras cinco golpes con el pico pues se te va a activar la concentración con cualquier trotamundo y como vemos a través de la paredes pues esos objetos que nos darán materiales muy importantes del juego así que les recomiendo tener la concentración activada el tiempo mayor posible para encontrar cofres rápidamente así que puedes encontrar el cofre de seis estrellas que te dará fragmentos espero que tenga suerte y lo encuentre yo aquí no lo encontré lo estaba buscando como loco pero puede que esté en la saladera del mapa a veces aparece ahí a veces no y llámese los rincones a veces aparece arriba de la iglesia y también este vídeo va de cómo encontrar los cofres también aquí nos construimos algo con metal o como les les sugiero metal ya que voy a sugerir la misión que sea una ciudad como pueden ver uso un sniper y subo un poquito hacia arriba para ubicar todos los cofres como pueden ver aquí hay uno no se ve muy bien pero si le damos un pues aquí se ve claramente un cofre y puedes con la concentración sería mejor también buscar cofre así que te recomiendo súper bien y también en caja de herramientas que serían estas rojas podemos encontrar yo creo que de todo de todo un poco ya que da casi siempre mecánicas pero a veces da pues ítems ese cofre ha sido una mierda también les voy a sugerir que busquen estos maletines para encontrar trampas ojo aquí no veo trampa pero alguno ya da la trampa mira por aquí me tocó una trampa por aquí y seguro me va a tocar otra vamos a ver ábrelo ábrelo y vamos a ver si me toca aún una otra trampa a ver por aquí pues como ven tocó ítems y también tocó mecánicas y por aquí tocó una trampa de congelación ya luego lo vamos a ver qué vamos a hacer con esa trampa así que les sugiero que no esta viene siendo la parte 2 de este vídeo de las trampas para sacarle el mayor provecho el doble del provecho a las trampas bueno entramos al escudo antitormenta con la trampa que hemos recogido en el farmeo y pues sólo tenemos que entrar al escudo no hay que joder mucho y vamos a contar las trampas que serían 15 trampas aquí la tienen en pantalla por si no la pueden ver la pueden pausar y contar la voy a soltar aquí y vamos a destruir una para ver cuál es el beneficio que le vamos a sacar a una trampa por ejemplo cogemos esta que sería de palo y vamos a ir a reciclarla y lo que nos dará sería uno de tablón ojo cuando la destruyamos vamos a ver qué nos da a ver nos da 4 tablones 2 de cordero firmes y 2 de cinta americana ahora vamos a probar como otra que sea el techo vamos a ver nos da uno de menem bruto y 3 de tornillos vamos a destruirla a ver qué nos da está para ver ya están viendo no lo que nos está vamos a ver nos da 3 de menem bruto 8 tornillos 2 de borbo carbonizado y lo otro no me fijé como pueden ver aún me está dando cosa pero esas son la trampa que he cogido a ver vamos a destruir toda esta trampa a ver todo lo que nos da y vamos a ver el beneficio que le sacamos ya que la gente si la recicla no sacará mucho beneficio ya fui creo el primero en subir esto para la gente que no sabe hace mucho que lo subí estoy subiendo esta parte ya que hay gente que no lo sabe aquí cogí 10 de hierbas fibrosas no sé si lo notaron ahí y pues esto es todo lo que nos da más lo que lo que cogía automáticamente y esto fue lo que sobre todo y pues sería muy bueno para juntar menem bruto y tablones y a veces tornillo a veces los tornillos usted da muchísimo tornillos yo porque no junté mucha trampa y también la trampa eran de nivel bajo así que si la cabeza de la trampa no es legendaria tampoco es igual vamos a pedir no de este vídeo yo si es pedro nos vemos en un próximo vídeo apóyame como creador adiós yo si es pedro nos vemos en un próximo vídeo yo si es pedro nos vemos en un próximo vídeo y un próximo vídeo y un próximo vídeo y un próximo vídeo